Este intento de robo sucedió el día sábado en hora de la madrugada, 1 y 30 de la mañana aproximadamente, cuando dos sujetos llegan hasta la vivienda ubicada en Río Pisqui, número 320, por el barrio El Arenal, cerca del hospedaje Punticoma. Los delincuentes llegaron preparados con herramientas para cortar el fierro de la ventana. Entre los dos lograron cortar el fierro en 10 minutos, pero siempre estaban atentos si alguien llegaba para evitar ser capturado. Uno de los delincuentes ingresó a la vivienda y con linterna en mano logró abrir la puerta, pero esta tenía su cadena de seguridad, por lo que encontró la primera dificultad. Ante el ruido que realizaron los delincuentes para cortar los fierros, los propietarios de la vivienda despertaron y gritaron, rateros, saliendo muy bien preparados para detener a los delincuentes que emprendieron la huida desesperadamente, porque tenían miedo ser capturados. Los propietarios fueron hasta la comisaría de Pucalpa para realizar la denuncia con los videos de la Cámara de Seguridad para que identifiquen a los delincuentes que ingresaron a la vivienda cortando una ventana de fierro, pero en la policía no le aceptaron la denuncia porque, según ellos, dijeron que no le robaron nada y solo quedó en tentativa de robo, por lo que no aceptaron realizar investigación para descubrir quiénes son estos delincuentes que están azotando la ciudad con robos en la modalidad del sueño. Desde esta tribuna llamamos la atención de la Policía Nacional, que debe aceptar estas denuncias porque uno de los sujetos tenía un tatuaje en la pierna, como se aprecia en el video de la Cámara de Seguridad, que podría ser una de las pistas para identificar a estos delincuentes.